y hola que tal amigos sean bienvenidos a otra grabación más el día de ahora pues nos encontramos acá con una humilde familia que pues ellos pues tienen algo que relatarnos entonces nosotros venimos acá de visita pero viéndolo bien de que nos contaron ahí de que tuvieron un fracaso la noche de ayer verdad entonces pues nosotros vemos más de que ustedes saben de que la necesidad de de cada una de las personas pues es grande pero igual a veces y lo que más duele de que uno trabajando por conseguir el pan de cada día de los hijos pero miren de que a veces existen personas de que sinceramente pues no se tocan el corazón de una manera muy muy violenta pues se le acercaron a la noche de ayer acá a su humilde hogar y pues como ustedes pueden ver de que la casita pues ellos poco a poco lo levantaron si no estoy mal fue un proceso como de tres años que se llevó para levantar su hogar entonces ellos pues y nos van a contar ahí como pues empezó todo esto porque igual manera pues sólo ellos nos van a nos pueden dar una explicación porque igual nosotros no sabemos cómo empezó verdad entonces primero que nada pues esperando ahí pedido tal vez les toque el corazón ahí primeramente dios les vamos a pedir que alguien les ayude porque igual ahorita se quedaron sin nada entonces pues qué tal cómo amigos perdón buena tarde bendiciones para todos ustedes pues en esta ocasión estamos una humilde pareja una humilde familia en la cual pues como comentaba el compañero nano pues ellos con esfuerzos y con gran trabajo ellos han logrado y siguen aún todavía luchando por levantar su casita pero lamentablemente pero ustedes saben de que hay personas que a veces andan tocando de lo que no es realmente suyo va eh anoche pues lamentablemente a ellos le entraron a robar eh gracias a dios no hubo perdidas mala va gracias en nada y ver eso va pero si este pero igual forma eh si le robaron sus cositas sus libres ropa de los niños también se les robaron exacto bueno es una persona que realmente no tiene corazón como dijo nano va por andar tocando cosas que no son de ellos y a la vez pues el susto grande que le pega a la familia entonces eh ellos pues eh han luchado especialmente el amigo ahí pues él trabaja lo que es parte de la caña y la verdad pues no es fácil de trabajo tampoco es muy duro eh sueldo muy bajo pero gracias a dios él ha seguido trabajando y así es como ha levantado su casita y sigue aún todavía eso entonces eh a todo eso pues eh no sus fuerzas ya no le alcanzaron a lo que es poner puertas y ventanas exacto entonces por esa situación pues se aprovecharon y entraron a su humilde hogar eh por lo que es fácilmente a robarles entonces realmente así como el compañero el amigo como su esposa también están bastante asustados va preocupados por lo que pasó y realmente eh fue un susto que no cualquiera quisiera tenerlo va o sea fue inesperable esa llegada dice la la esposa de él porque nos relata de que dice de que tienen un un firulais acá y que se tiraba pero igual pues ya a la hora de la reacción de ella pues cuando ella se levantó vio a los tipos ahí parados hasta acá no sabemos quienes fueron pero igual forma pues solo dios puede encargarse de lo que ellos han hecho porque el el quitarle eh bueno no les han arrebatado la vida pero imagínense de que eh nuestro compañero pues ha sido un hombre bien trabajador entonces él ha luchado por traer este una libra de frijol una de arroz o más el azúcar entonces igual forma eh esperamos de que dios sea el único que haga justicia va porque nosotros no podemos hacer nada igual manera pues primeramente dios de que ahorita pues neri y y nosotros pues nos comprometemos echarle la mano a aquel ahí en lo que es ahí pues eh la arreglada de la puertecita pues aquel dijo está bien entonces nosotros pues primeramente dios vamos a llevar un proceso acá en que sea pequeño pero se va a hacer de todo corazón apoyándolo apoyándolo porque si ustedes han dado cuenta de que no tiene ni la ni las ventanitas ni la puerta como dijo acá también el compañero neri de que con esfuerzo y lucha de que él pues es un cortador de caña desde hace tiempo pero miren de que siempre las malas personas no faltan en llegar y pues les han quitado sus víveres ropa de los niños calzado y es más este digan de que gracias a dios pues no les hicieron daño miren pobres las cosas vamos a preguntar con ellos como fue que nos regate un poquito de ellos para que ellos pues se den pensamiento a sus amigos se den cuenta realmente como sucedió y contamos un poco como pasó todo eso como fue esa mala experiencia podemos decir que realmente no fue nada bien si muy buenas tardes ahí amigos y compañeros y pues sucedió así que entraron de un solo y pues ya cuando nos dimos cuenta estaban parados en frente a la puerta y ya ya no nos dio tiempo de nada solo nos dijeron que abriamos la puerta pero nosotros no queríamos por temor del miedo porque ya ahí andaban ustedes eran tres y pues nosotros éramos otros dos yo y ellos y los niños que están pequeños pues y no se pueden defender exacto y pues por motivos que no tenemos puertas pues ya llevo tiempo haciendo la casita ahí por poco y por poco y pues ya no me alcanzó para poner puertas ni ventanas todavía me falta pero ahí he seguido luchando pero probablemente ayer nos vinieron a entrar adentro y nos entraron pues nos robaron lo que tenían los víveres y y yo salía a dar la vuelta ahí y ellos aquí estaban y otro allá y yo entonces este yo salí corriendo a mi canela y que si él ya estaba ahí parado pero a la vez me dio miedo porque cargaban armas y a mí me dio miedo porque y por mis hijos porque incluso aquí fue donde estaba esto aunque no tiene la puerta y justo aquí estaban mis hijos en la cama entonces yo me asusté bastante y entonces yo salía a decirle a él y vaya que él ya estaba despierto pero a la vez me dio miedo por los niños por nuestra vida verdad pero más me dio por mis hijos porque yo cuando me levanté ya estaban esas personas aquí si ajá y entonces dijeron que abriéramos la puerta y como íbamos a abrir nosotros la puerta dijo que si nosotros no tenemos nada aquí de valor exacto entonces vaya entonces ya empujaron aquí que no las puertas no nos tenemos dijo que entraron dijo y es triste realmente es triste eso porque somos personas luchadoras trabajadoras y para que a uno le hagan eso va la verdad pues es lamentable nada no reduce eso se aprovechan de la sencillez de la humildad que hay y eso realmente pues lamenta a uno porque todo cuesta todo cuesta y como ella dice va que su ropita su juguete los niños llevaron mala onda va entonces esta casita ellos acaban de hacerla llevan casi tres años y ahorrando mucho y a la vez pues para poder lograrlo hacer entonces en igual forma pues como platicaba sus ventanas su puerta ahí tiene una puerta es un pedazo nada más es un pedazo eso no lo cubre todo es un pedazo pero ellos lo ponen así le ponen una tranca encima para que o sea para tapar algo va porque para donde ya entonces un pedazo que tienen ahí pero de igual forma bueno pues al ver todo eso pues dijeron alguno bueno esta fácil entrémonos va bueno ya mala onda va de nata como decimos va esta fregado va un chata gancho eso que han hecho o la familia va pero bueno gracias adiós ellos están bien un susto grande si le han dado a esta familia especialmente los niños porque ella decía que gritaban los niños va gritaban los niños pero yo los agarré porque me dio miedo que ellos ya estaban aquí en la puerta y yo no quería abrir porque como yo sabía que mis hijos ahí estaban en la cama y me dio mucho miedo yo agarré a mis hijos dije yo todo modo lo que va a suceder no sé verdad pero la verdad que a mi se me dio miedo porque donde entraron y una vez los agacharon ahí y eso sí que y los arrodillaron si pues ahí nos encañonaron y nos encaron ahí y nos pusieron las pistolas porque cargaban armas pues de juego y nos dijeron que si hacían orgullo pues nos iban a matar que mala onda un chan si por eso es honesta pero bueno entonces esta ocasión pues realmente fue algo que no se esperaba y nadie se espera de esto yo lo personal pues estaba hablando con ellos 12 la cual pues me comprometo mejor decir acá a lo que es ayudarte por las puertas y vamos a ver con las ventanas como nos va ya a modo de que así como vos nos conocemos va así como vos y tu familia tus niños pues tengan una comodidad en el sentido de dormir tranquilo porque realmente cualquiera da esa pena que pueden entrar pueden entrar así mira Nelly perdón este así como están ellos para mí no hay seguridad porque igual forma si te das cuenta de que y entraron sin respeto de empujando esto te imaginas de que si hubieran golpeado a la señora hubiera sido más duro entonces pues la cual de que gracias a dios no les pasó nada sí eso es lo bueno gracias a dios bueno realmente no sabemos quiénes fueron no sabemos nada de eso pero lo bueno ellos están bien eso es lo importante las cosas pues a la larga se hacen las cosas se hacen las ropitas los niños los zapatos las cosas de los libres se robaron dicen va sí yo sé que todo les ha costado pero bueno creo que eso es algo que realmente se puede recuperar puedo decirlo va ya la vida de un ser humano pues yo creo que eso sí es nada bueno nada bien va sí sí ahí está cabal para que el venga a medir o nada exacto y amarlo más seguro y amarlo para que el hay que traerlo para que venga a medir lo ancho y lo alto sí prácticamente las dos cosas y a él pues ya se encarga de ver cuánto lleva de altura y todo eso y cuánto nos sale va o si y bueno ni modo es algo pues se va a hacer va sinceramente dios pero dios entonces el punto el punto es ayudar va y entonces si alguno de ustedes también muchachos quisiera aportar algo también para parte de eso pues buena onda o sea para los víveres o algo pues gracias se les va a agradecer y si no pues también gracias porque realmente pasar un 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 susto como un asalto en tu hogar pues a cualquiera asusta esto de que ella también nos relataba de que ella ahorita quedó con esa esa angustia yo cualquier sombra que miro yo siento que están atrás de mí eso a mí no sé cómo no sé cómo me da cualquier sombra que yo miro porque yo los vi a la par mía los tuve así a la par y apuntándonos en todo y pidiéndonos que les entregaramos dinero si nosotros no tenemos nada que quieren y entonces ahí nos pusieron todo lo que traían se llevaron todo lo que pudieron llevar pero yo si quedé muy bien no o sea los nervios los nervios sería bueno tomar algo con los nervios porque realmente ella está así asustada uno o sea uno de hombres también se asusta un poco más pero es menos más especialmente una mujer es mejor inyectada fíjate es mejor inyectada una neurovión esa le cae bien porque con el tiempo puede hacer que ella sufra neurovión o algo así de esas cosas que se vean bueno entonces este Melvin no te hagas pena primero Dios todo va a salir bien ahí vamos a ver cómo pues mañana mañana una ya es tarde una no podemos son a las 6 y cuarto 6 y 20 de la tarde ya ya no ya no se puede ya aquí en Guatemala la hora pero ahora ella ha prohibido andar también ya a las calles entonces escapadita nosotros nos dejamos venir un momento acá ya mañana pues será otro día primero Dios este vamos a averiguar eso con el carpintero primero Dios todo sale bien muncha a ver fe en Dios Melvin tranquilo ahí a ver fe en Dios pues mira muncha muy bonita su casita de aquí hombre pero lamentablemente sucedió eso y el piso también me faltan varias cosas que ponerle pero ahí yo lo haciéndolo poco a poco entre ella y los patojos también ahí ya no compramos otra cosa por arreglar la casa sí hombre sí hombre voy a hacerme casa en gastos sí es una inversión así aunque sea pobre man no entiendo más que lo he empezado ya llevo 3 años desde esta la hacienda construyente hasta donde lo llevo ahorita ya casi la terminé pero me hace falta todavía otras cosas pero como es poco lo que ganamos y sí pero así vamos haciendo esfuerzo ahí a ver con lucha ajá con lucha y esfuerza a verlo primero Dios poco a poco va sí ajá bueno entonces este acabamos de hacer la grabación amigos vamos a continuar ahí en la otra parte primero Dios donde vengan muchachos a hacer eso para compartirlo con los amigos y vengan que realmente pues queremos apoyarnos vengan que realmente queremos apoyarnos entonces pues así será primero Dios entonces nos dejamos bye bye adiós gracias gracias